¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! A la bomba, a la bomba, a la bomba. ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Bien! ¡Ahí déjala, ahí déjala bola! ¡Métela! ¡Métela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Vamos marcando, vamos marcando! ¡Tumamos derecho, ponte! ¡Vamos, avítalo atrás! ¡Venga, avítalo! ¡Venga, avítalo atrás! ¡Venga, avítalo! ¡Síguelo, avítalo! ¡Síguelo, avítalo! ¡Venga, avítalo, avítalo! ¡Venga! ¡Venga, avítalo! ¡No lo dejes! ¡A asfalto! ¡Venga, avítalo! ¡Venga, avítalo! ¡Venga, avítalo! ¡Pasa! 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 Su propio amigo le mete cabie ¡Cuidado! 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 ¡Allá! 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 ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Marquen, muchachos! ¡Marquen! ¡Fuerte Diego! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Empújale Ítalo! ¡Sácalo! ¡Ya! ¡Ven Diego! ¡Ven ahí! ¡Ya llega Diego! ¡Ya llega! ¡Ahí salido! ¡Mantequilla, Mantequilla! ¡Mantequilla, Mantequilla! ¡Se a sacoli! ¡Lan! ¡Atrás de él! ¡Ciérralo! ¡Bien ahí Osimar! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Fájate, pájate! ¡Fájate, pájate! ¡Pasa ahí ya! ¡Pasa ahí! Owe ó�llantte la chich situação! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien ítalo ahí, marcado ítalo ¡Vamos! ¡Vamos, Diosimar! ¡Ahí! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Llévatelo! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¿Bien, Diego? Y medio, y medio, y medio adentro Ciérralo, ciérralo Bien, bien, bien Vamos atrás, vamos atrás Bien, bien, bien Diego, ya la viste Bien, Diego Larco, Larco, Larco Matala Al arco, Larco Salgan, salgan Al arco ¡Pelero, pelero! ¡Pelero, pelero! ¡Pelero, pelero! ¡Bien, bien, bien! Bien, bien, bien ¡Pelero! 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 ¡Pelero!